¿Qué es la librería El Virrey? Amigos y amigas de La Riero, nos encontramos en la librería El Virrey, como siempre, buscando dialogar con quienes escriben historia, quienes hacen ciencias sociales. Y en esta ocasión me encuentro con Cecilia Méndez, una destacada historiadora peruana, que es profesora en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y que va a hablarnos de este libro, La República Plebeia. Cecilia, un gusto estar contigo. Hola Javier, un gusto también para mí. Cecilia, La República Plebeia, que tiene por su título Guanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850, es un libro que pone en cuestión y pone en debate, además, ciertas imágenes que tenemos de la historia del Perú, la historia del siglo XIX, pero además de la imagen que tenemos del mundo rural, de la sociedad rural, de la historia de la población campesina, indígena, o como la querramos llamar. Y es un libro que tú en la introducción explicas que lo escribiste respondiendo a algo que ocurría en el presente, cuando tú estabas teniendo que decidir sobre qué ibas a hacer tu tesis. ¿Qué fue lo que motivó que una historiadora entrara a trabajar este tema y confrontando con las imágenes del presente? Bueno, una respuesta general es que todos los historiadores escribimos desde el presente, entonces no hay modo de escapar del presente. Y la diferencia entre unos y otros es que algunos quieren o buscan hacerlo explícito, el vínculo, tu pregunta, que siempre es una pregunta relacionada con el presente, algunos buscamos hacerlo explícito porque estamos pensando, respondiendo a cosas del presente. Siempre, siempre, porque vivimos en el presente. O sea, no hay una posición neutra, digamos, no es que el historiador vive fuera de... No es posible porque nadie puede salirse del tiempo. Porque a veces se proyecta esa imagen, ¿no? Como que el historiador, bueno, se ocupa del pasado y las cosas del presente no tienen que ver con ellos. Pero nadie puede salirse de su contexto, de su tiempo, de su lugar para hablar, ¿no? Entonces, en la historia es casi un cliché decir que hay una relación entre el pasado y el presente, pero no a todos los autores les gusta hacerlo explícito. O tampoco todos son necesariamente conscientes de que hasta qué medidas sus preguntas son sobre... El pasado tiene que ver con el presente, pero eso está clarísimo en la forma como evoluciona los temas que se plantean y las preguntas por generaciones. Por ejemplo, antes no se hablaba de la mujer, no se hablaba de ciertos grupos sociales, y ahora, en la medida en que esos grupos están siendo más visibilizados en el presente, también son más visibilizados en el pasado. Se les empieza a estudiar, o sea, se intenta recuperar esa historia que... Entonces, el caso específico de tu pregunta, en el caso mío, se trataba de cosas casi personales, muy emocionales, que me afectaron cuando era estudiante, ya que yo creo que les afectaron también a mucha gente, que fue la matanza de Uchurajay, que sucedió en el año 83, y yo estaba en ese momento terminando mi carrera de historia, y me impactaron muchísimo esas imágenes de los periodistas, sobre todo cuando los encontraron desfigurados, y el debate que se generó suscitó dos polos de opinión, ¿no? Yo recuerdo que... Perdón, perdón, perdón. Sí. Recuerdo una carátula de la República, que creo que decía bestias, ¿no? Porque yo también tengo ese recuerdo, más o menos contemporáneo, digamos. Y entonces, frente a esta matanza, comenzaron a haber todo tipo de explicaciones, ¿no? Y la explicación, la más fácil, digamos, y la que se fue haciendo carne en mucha gente, era, bueno, han sido manipulados, ¿no? Sí. Eso a ti no te convenció, como cuentas en la introducción del libro, ¿no? Exacto, pero ninguna de las dos explicaciones predominantes me convencía. Una de ellas era que fueron los campesinos de Uchurajay, fueron manipulados por los militares, había, incluso se decía que había militares infiltrados, y que eran los militares los que habían cometido la matanza y no los campesinos. La prueba era que había alguna... Una bota, no sé qué, ¿no? Y por otro lado, o sea, un poco era la imagen idílica del campesinado que no es capaz de violencia. Y la otra era casi opuesta, es que estaban respondiendo a una violencia atávica por su aislamiento secular, y esa era la visión de Vargas Llosa, de la Comisión Vargas Llosa, y que decía que, pues, los campesinos estaban tan aislados de la, entre comillas, civilización occidental que no podían distinguir una cámara fotográfica de un arma, y que entre esas razones que ellos explicaban como culturales, entre comillas, habían explicado esa reacción violenta, aparte que también reconocían que había una historia de enfrentamientos con senderos luminosos. Esa parte era cierta, pero no las razones culturales que se esgrimían en el informe Uchurajay. Entonces, había dos polos, la del campesino violento, atávico, aislado, y la del campesino manipulado, y ninguna de las dos parecía, no me satisfacía ninguna de las dos. Y por eso, cuando tres años después de la matanza, fui a Ayacucho a enseñar a la Universidad de Guamanga, había una huelga de seis meses de profesores, y fue realmente una oportunidad de oro para trabajar en los archivos, y ahí empecé a hurgar en la historia de estos campesinos. ¿Qué tiene que ver con el libro? Tiene que ver con que algunos de los argumentos que se esgrimían para decir que estos campesinos estaban aislados de la civilización occidental, y habían estado así por siglos, era justamente, ya ven, cómo se rebelaron contra la república, y no quisieron aceptar la república. O sea, eran antimodernos, para usar una frase. Exactamente, que eran antimodernos, y que la prueba estaba en la rebelión monárquica. Entonces, justamente escribo este libro tratando de descubrir cuál era la verdad, ya que estas depresiones no me satisfacían, y yendo a la historia, si era verdad que todas estas imágenes podían verificarse en el pasado, porque yo tenía mucha duda. Entonces, eso me llevó a hacer el libro. Ahora, antes de continuar con la historia del libro, porque tú nos has contado que tú en el año 86 te vas a enseñar a Huamanga. Historia de Huamanga. Sí. Yo recuerdo haber leído en algún lugar que fuiste ante el llamado, la propuesta de Jaime Urrutia, si no me equivoco. Y claro, la imagen que todo el mundo tiene de Huamanga es que en Huamanga no se podía hacer nada en los años 80, porque era la violencia, el comando político militar, sendero. Y sin embargo, tú te vas y haces una tesis. No, no, no. O sea, yo digo, no, pero vas y haces, perdón, enseñas, digamos. Voy a enseñar y ahí no estaba pensando ni siquiera en tesis de nada, sino simplemente en investigar ese tema. Y desde ahí postulo ya a un doctorado, una maestría en Estados Unidos. Y se podía decir. Y me voy después de un año. Claro, pero lo que te iba a preguntar era... En el primer semestre, que fue el primer semestre del 86, había una suerte de tregua extraña en esa época porque sobre todo Alan, era el gobierno de Alan y el MRT definitivamente había parado los ataques y Sendero había parado los ataques en la ciudad. Se sentía todavía mucha fuerza la violencia en el campo, toda la gente que iba y venía contaba de muertos todos los días. No se podía, la gente que estaba en la ciudad tenía mucho miedo porque acababa de pasar lo que es casi el peor momento de la guerra, en los 80, que era la guerra sucia. Pero en relación a la guerra sucia, que fue el 83, 84, el 86 estaba más tranquilo. Entonces sí se podía trabajar, pero en el año 87 ya la cosa se puso muy movida y bueno, en ese año salí. Ok, pero tuviste prácticamente un año enseñando en la universidad. Sí, medio año de enseñando en la universidad, el primer semestre estuve trabajando con alumnos, pero sin clases formales y no en seminarios en los que organizábamos ya de manera independiente o en el archivo, investigando. Pero es importante que nos contaras eso porque, digamos, hay la imagen, es otra de las imágenes congeladas, es como que hay acucho... Que era un infierno que no se podía... Exacto, que no había una dinámica incluso... Ahora, te digo, no era nada... No era muy vivible, todos los locales estaban tomados por las Fuerzas Armadas, policía, ejército militar, esto... Y prácticamente no había ningún lugar recreacional que había sobrevivido. Era el local de turistas, digamos, era un cuartel, todas las peñas, cafés, estaban rodeadas de gente uniformada. No quiero decir que era un paraíso, sino que yo me arriesgué porque yo quería salir de Lima, y había la oportunidad de trabajar, y yo siempre quería trabajar fuera de Lima. Cecilia, vamos a hacer el primer corte y ahí volvemos para ya entrar a fondo al libro La República Plebeia. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!